Si Cristo vino a salvar al hombre, nos habríamos de preguntar todavía ¿y qué hombre salva a Cristo? Porque claro, al principio se le presentaron los judíos, los apóstoles y cogió a los judíos y los salvó. Entonces Cristo, en un momento dado, no pongo el judío, este es el judío, ponemos aquí, esto es el lado judaico de este hombre, porque el hombre, San Pedro, por ejemplo, es un judío, pero es un hombre con sangre judía. Bueno, pues es judío por este lado. Cristo viene y salva a Pedro, que es un judío, muy bien. Pero luego, un poco después, a finales del siglo I, principio II, vienen los griegos a la fe, no, ya a principio, en el siglo I ya, en Antioquía, el lado izquierdo. Bueno, pues este que es griego es salvado por Cristo como griego, luego el griego es salvado como griego por Cristo, igual que el judío fue salvado como judío por Cristo. Y viene el hombre medieval, el bárbaro, este, bueno, Cristo le salva desde lo medieval que tiene. Entonces, el medieval. Y así el Renacimiento, y así nosotros, el hombre del siglo XX. En el siglo XX, pues, esta es la característica del siglo XX, Cristo nos salva desde aquí. Bueno, entonces esto es el siglo XX. Nos preguntamos, ¿qué hombre vino a salvar Cristo? ¿Cristo vino a salvar al judío, o al griego, o al medieval, o al hombre del siglo XX? Y uno dice, no, no, no. Cuidado que esto no lo tiene nadie muy claro, veo. Sobre todo en los momentos de lucha, que son muy buenos, porque son descubridores de lo que hay en el corazón del hombre, que esto es importante. Cuando todo va bien, cualquier patán navega bien, ¿verdad que sí? Sí, en agua dulce todo el mundo es navegante. Y no se distingue el piloto, o el patrón de barco, del aficionado. No se distingue. Ahora, cuando el mar se encrespa y se ponen los vientos fieros, ahí se descubre el que sabe navegar. Estamos en tiempo de vientos fieros. El mar está encrespado, y los aficionados se hunden. Y lo peor es que son tantos los que se hunden, que sube desde el mar un clamor que dice, esto se acaba, esto se hunde. Y es todo. Toda la prensa del mundo, esto se hunde. Claro, son los tontos, nada más. Los otros no se hunden. No. Los otros no se hunden. Los otros navegan. Navegan. Y espero que los cristianos sepamos esta gran verdad. Claro que si miras desde la luna, pues el 90% de humanos están bregando contra las olas y tragando agua. Y dicen, un inmenso clamor que sube de la tierra. Sí, es un inmenso clamor, pero son los aficionados. Los navegantes, los cristianos de verdad, cortan las aguas y saldrán a la otra parte, a la paz del océano. Volvamos pues al tema. ¿Qué hombre salva a Cristo? El griego, el judío. Sí, desde luego. Luego viene el griego que piensa absolutamente al revés. Recuerden el concilio de Jerusalén, que tiene todo el tema aquí. ¿Puede un pagano ser salvado sin pasar por la ley de Moisés? Y el primer cristianismo fue valiente y dijo, sí señor, un pagano pecador puede ser salvado por Cristo sin pasar por la circuncisión. Sí señor. Concilio de Jerusalén. Estamos en el año 39, 40. Estamos a pocos años de Cristo. Ya están diciendo esto. Bueno, entonces Cristo salva al griego. Sí. Luego vienen los siglos, los mil años del medioevo. Cristo salva al medieval, que no tiene de judío nada, o si tiene, lo que decíamos, sangre, algunas gotas de sangre judía, ni de griego, más que la herencia. Y salva a Cristo al hombre del siglo XX. Sí. Bueno, y entonces, el hombre del siglo XXI, también lo salvará Cristo, siglo XX, el año 2000, lo salvará Cristo. Pero cuidado. El judío y el griego son absolutamente diferentes, radicalmente diferentes. De entrada en religión, este viene de una religión, la mosaica, la judaica, muy cercana al cristianismo, en la cual nació Cristo mismo. Esto viene del paganismo y posiblemente del politeísmo, el griego. Y Cristo lo salva. Este viene de la Edad Media, el hombre bárbaro, el que santificó la guerra, el hombre germano, que somos todos nosotros, el que se leitaba matando moros durante 800 años, no eran solamente germanos, había hispanos por aquí, durante 800 años, que se llama la reconquista, o la caza del moro. Matar un moro en una batalla era indulgencia plenaria. Con un moro muerto te ibas al cielo y San Pedro abría de par en par las puertas del cielo. Hoy da risa, pero nuestros abuelos estaban convencidos. Otro disparate del cristiánismo, ¿verdad? Ah, tú verás. Hombre, lo mejor será abandonarlo. Tú verás. De esto ya hemos hablado. Pero ciertamente el Papa, en las navas de Tolosa, 1212, el Papa Inocencio III concedió indulgencia plenaria a quien muriera en la batalla matando moros, enemigos de la cruz de Cristo. Es decir que este, a ti te daban, te daban el moro y te mataban. Mientras estabas matando moros, este te ponía delante el camino del cielo recto. Entrabas de estampida en el cielo, sin tocar pulgatorio ni nada. Aunque tuvieras en ti tantas oscuridades, las negatividades de aquí, que la noche anterior habías pasado en francachelas, como le pasó a Pedro II de Aragón en Muret en 1213. Había pasado la noche en francachelas que no se tenía, y lo mataron. Pero como estaba matando, estaba trabajando, esta vez estaba cerca de los herejes salvigenses. Pero dejémoslo. Estaba en una cruzada, entonces vas al cielo, matar un moro, te perdona todos los pecados de tu vida. Y nos reímos, ¿verdad? Nos reímos. Nos reímos y yo pienso por aquí dentro, suceden cosas muy gordas. Nos reímos gracias a la sangre de nuestros abuelos que llevamos dentro. Es decir, que la risa que han hecho ustedes es contra la sangre que llevan, y no sienten que la sangre se subleva y te dice, no te rías, que yo son 800 años de matar moros por ahí, tu abuelo que anda por aquí dentro. Nos reímos de cosas que hemos llevado puestas, que han sido la gloria de nuestros abuelos durante mil años. Ha cambiado esto. Habrá que abandonar el barco. Digamos que habrá que abandonar el andamio y gloriarse y estar contentos de que se hunda. El andamio. Sigamos con el tema, pues. Este hombre medieval es salvado por Cristo matando moros. O sea que, en un error, Cristo salva. Anda, o no te habías dado cuenta. Cristo salva al judío, que estaba en un error religioso. La religión judaica no es verdadera. Cristo salva al griego, que estaba en un error religioso porque el politeísmo no es una religión verdadera. Cristo salva al medieval, que se llamaba cristiano. Esto es peor. Se llamaba cristiano y mataba hermanos. Esto es peor que los griegos y los judíos. Matando hermanos se llama cristiano. Este. Y viene el hombre del siglo XX que, bueno, cada uno que diga lo suyo aquí ya, ya somos nosotros. ¿A qué hombre salva Cristo? Bueno, los viejos cristianos de esta clase saben responder, pero yo respondo de una forma que nos iluminará. Cristo coge al hombre no por estas alturas por donde he pintado, sino por aquí. Esto se llama el corazón en hebreo, que es muy bueno, espero que nos entendamos. El corazón no es el corazón, es el cogollo. Aquello donde yo soy yo. ¿Se acuerdan ustedes? Unamuno, Ortega, dijeron estas cosas de maravilla. Aquello donde yo soy yo, por aquí me salva, Jesús. Es decir, que Cristo salvó al judío no por lo que tenía de judío, sino por lo que tenía de humano, aquí. Y Cristo salvó al griego no por este lado, sino por aquí, es decir, por el mismo lugar que el judío, anda. Y al medieval no lo cogió matando moros, Dios sabe, lo cogió por aquí, es decir, como al griego y al judío. Y al siglo XX no lo coge aceptando la crisis que estamos padeciendo, que estaría aquí, sino aquí, es decir, por dónde, por el mismo lugar por donde cogió. Y al hombre del siglo XXI lo cogerá por donde el hombre es hombre y no por los problemas o por las realidades transeúntes del siglo XXI. En síntesis, pues, y terminamos esta primera parte, el Jesucristo que salva al hombre, salva al hombre por aquel lugar por donde el hombre es hombre y no por andamios que son exteriores. Pero si Cristo me pilla a mí, me pilla no por lo que tengo en el siglo XXI, que también tiene importancia, esto ya también se ha dicho y a lo mejor se volverá a decir. Sí, ciertamente yo soy de mi tiempo y de mi lugar y debo serlo, pero no tanto por lo que tengo de andamio la cultura occidental, la economía desastrosa, la política engañosa, la religión que hace disparates y comete disparates, no por ahí, sino más adentro. En cuanto yo sepa utilizar los problemas de la época para abrir paso a la gracia de Dios, que me alcance en la profundidad de mí mismo, en este momento soy salvado. Por esto, la salvación, la verdadera salvación y el cristianismo están más allá de toda política, de toda cultura y de toda forma religiosa. Que no sea la cristiana que no es una forma religiosa, es una, ya saben ustedes, una forma de ser humano, la forma de ser humano. Por tanto, digamos que Cristo salva o que el cristianismo nos agarra y nos coge, no por lo que tenemos de pasajero, por esto, todo esto que pasa puede pasar y no pasa nada, sino por lo que tenemos de eterno, que ya lo vio San Agustín. Cristo o Dios nos sale al encuentro si le buscamos, pero nos sale al encuentro si le buscamos porque le buscamos desde su presencia dentro de nosotros. Tú buscas a Dios porque le tienes. Aquel cristiano que se llame cristiano y que no busca a Dios porque le tiene, y esto sucede, ¿verdad? A ver, la iglesia de Jesucristo no se ha equivocado jamás. Ni en el juicio final, ni en el catecismo, ni matando moros, no se ha equivocado jamás. No. Eso es lo que le gusta a la gente que le diga. Y ya estamos tranquilos. Mira qué mentira más impresionante. La iglesia, que es una forma humana, digamos, un hombre, una colección de hombres, un hombre, tiene infinidad de enes, de cosas que se hunden. No es por aquí por donde le llega al cristianismo. Le llega por el cogollo de dentro. Todo esto puede desaparecer y no sucede nada. Y hay tanto malestar porque mucho cristiano es cogido por Cristo por una parte superficial. Y mucha gente cree que el juicio final de Miguel Ángel forma parte de la teología eterna de la iglesia. O que el catecismo del padre Astete o el que vendrá forman parte del cogollo de la iglesia. Forman parte de lo transeúnte de la iglesia, que es indispensable, pero del cogollo, no. Y terminamos, pues, diciendo que Cristo viene y salva lo eterno del hombre. Y ahora, al desmontarse los andamios, estamos redescubriendo una vez más, debemos descubrir lo que es lo eterno del hombre. Aquello que hace que seamos hombres. Y procurar, procurar que nunca se pueda decir que Cristo nos coge por lo superficial. A lo mejor entró por el lado judío, pero no se quedó en el lado judío, entró hasta adentro. Cristo me entra por el siglo XX, pero no se queda en el siglo XX por el siglo XX, de falta en siete años. Si Cristo me entra por el siglo XX y se queda aquí, el año 2000, ya no hay Cristo. Claro, ya no es el siglo XX el año 2000. Cristo me entra por el siglo XX, a través del siglo XX de la cultura y las circunstancias se mete hasta el cogollo. Cuando pase el siglo XX, yo tengo a Cristo dentro. Y lo mismo si Cristo se mete por una estructura que es el juicio final de Miguel Ángel, que supongo que ha salvado a mucha gente. Mirar el juicio final, te horrorizas y te conviertes. Mira qué bien, a través de una herejía. Qué bien. Pues sí, 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 a través de una herejía. A través de una herejía. Qué bien. Pero si tú te quedas en el juicio final, cuando termine el juicio final o te digan que es una herejía, te echas a temblar como está pasando. Ahora, si a través del juicio final dejas que Cristo gotee hasta dentro de la celda de tu interior, donde las estructuras transeúntes son desmontadas implacablemente y donde es urgente que de par en par abramos las puertas a esta inmensa gracia de Dios que llamamos para entendernos el siglo XXI y que ciertamente la alborada, el alba, que nace en las manos de Dios de una época absolutamente nueva y donde encontraremos una felicidad que nunca hemos tenido. Hemos tenido muchas felicidades, pero esta, a punto de editarse, no la conocemos todavía. Vamos a descansar un rato, pues.